Buen día, mira, nosotros todo es por trascendido, en estos días he estado intentando comunicarme con el procurador de la provincia, con gente del Superior Tribunal de Justicia, pero no he tenido respuesta que me atienda en el teléfono, nosotros estamos preocupados porque lo que nos hemos enterado, como te digo, a través de versiones, es que la empresa que ganó la licitación en un primer momento, como no se le dio el adelanto correspondiente, bueno, la empresa desistió, se retiró. Al burnoso, hay una situación en la Argentina que se llama inflación, cuando se aprobó la construcción de la Ciudad Judicial tenía un monto, hoy debe estar desfasado en un 100, 120%, ¿ustedes les preocupa que finalmente esta obra caiga en el olvido y no se realice? Y nos está preocupando esto, digamos, la falta de respuesta, el trámite administrativo que habría que hacer sería volver a llamar nuevamente a licitación, actualizar los costos, y bueno, porque esto ya figuraba en el presupuesto, y bueno, nosotros creemos que esta es una deuda que tiene el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, con los ciudadanos de Bolsón, porque esta frase que nosotros usamos siempre, los ciudadanos de Bolsón seguimos siendo ciudadanos de segunda, y el servicio de justicia que está recibiendo hoy, no es el que nos merecemos como ciudadanos, no puede ser que la justicia está en todos lados, pero atiende en Bariloche. Esto es así, ¿eh? Y aparte, bueno, el hacinamiento que está sufriendo la gente de la Fiscalía, abarrotado de casos, en un lugar estrecho, donde la accesibilidad, o sea, no sé si ustedes tienen oportunidad, nosotros vamos frecuentemente a la sede de la Fiscalía, que está ahí en la calle Rivadavia y Güemes, y bueno, nos damos cuenta, es un lugar que el acceso... ¿De quién es la negligencia de que no se haya ejecutado en tiempo y en forma el presupuesto que ya estaba? Yo creo que esto, bueno, tiene, como decía antes, la empresa que fue adjudicada, como no se le dio el adelanto, se retiró. Entonces, bueno, o sea, esto es la justicia quien tiene que ponerse las pilas. El propio Ministro de Obras Públicas de la provincia dijo que las únicas obras estaban garantizadas que tenían financiamiento BID, no es este el caso. Ayer el Intendente Bruno Pogliano remarcaba en su discurso que no hay funcionarios designados, no hay con quién gestionar. Esto parece ser el cuento de la buena pipa, otra vez. Sí, o sea, vos fíjate que nosotros sentimos que tenemos que volver de nuevo a remar en el dulce de leche, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos claro y no vamos a claudicar es en este reclamo de justicia, pedido de justicia. La justicia rionegrina nos está debiendo muchas respuestas que todavía estamos esperando. Vos fíjate, nosotros ahora el día 6 de febrero tenemos una reunión, los grupos de familiares, pactada con el Ministro de Justicia de Nación, con el doctor Cunio Libarona. Sí, creo que es así, ¿no? Bueno, tenemos una entrevista pactada por Zoom, donde tenemos en agenda uno de los reclamos que le vamos a presentar, es este, el de la ciudad judicial aquí en el Bolsón, y el reclamo de la oficina judicial, que nosotros no nos olvidamos, que vinieron, nos prometieron, hicieron todo un aspamento y no pasó absolutamente nada. Igual, Luis, tiene que ser el reclamo no solo del grupo Justicia Comarca, sino de los 80.000 habitantes que viven en la región andina sur de Río Negro, ¿no? Seguramente, porque nosotros vemos que cuando hay voluntad de hacer las cosas, se hacen, si no miremos Chubut, miremos Chubut lo que están haciendo. O sea, como uno ve que por ahí los reclamos de la gente a veces son tenidos en cuenta. Entonces, exigimos lo mismo nosotros. Albornoz, muchas gracias. Gracias. La palabra de Luis Albornoz.